Choca de puños y codos entre el ministro de Exteriores británico Dominic Raab y sus homólogos del G7 a la llegada a la cumbre de este martes y miércoles en Londres. La primera reunión presencial en más de dos años a causa de la pandemia. Para Raab, cuyo país sostenta la presidencia del grupo este año, es una oportunidad de demostrar unidad de las sociedades democráticas frente a los retos y crecientes amenazas a las que se enfrentan y de defender ante China el sistema basado en normas internacionales. Hay temas en los que debemos ser muy claros, viene la protección de los intereses económicos o del sistema internacional basado en reglas, ya sean las de la Convención de la ONU o el Derecho del Mar sobre la navegación marítima o los derechos humanos. China debe estar a la altura de sus responsabilidades como miembro líder de la comunidad internacional. Entre las amenazas a estudiar, la actitud de Rusia ante Ucrania o el opositor Navalny, o la represión en Birmania y, entre los retos, el aumento de la distribución de vacunas anticovid en el mundo.